El programa de un millón de árboles para nuestro país de la Fundación Parque Jaime Duque, desarrollado en la Reserva Natural Eco Parque Sabana, es un programa que busca sembrar un millón de árboles en toda la sabana de Bogotá. Tiene por objetivos generar conectores biológicos en estos municipios, educar a todas las comunidades de estos municipios y sobre todo generar un paisaje sostenible. El programa de un millón de árboles para mi país busca sembrar plantas nativas. Uno de los principales espacios en los que vamos a trabajar este programa es en el Cerro de Tibitó. Allí colectamos todas las semillas que posteriormente llegarán aquí, a nuestro vivero, donde pasarán por un proceso de limpieza. Luego llegarán a nuestros germinadores para empezar su proceso de crecimiento y desarrollo. Luego empezarán a crecer en bolsas, las cuales pasarán por diferentes etapas de adaptación para ser entregadas a las personas que participarán de nuestro programa. Actualmente hemos sembrado en varios municipios de Sabana Centro, como Cajicá, Chía, Cogua, Zipaquirá, Tabio. ¿Qué estamos buscando? Que pequeñas comunidades, personas del común, por ejemplo, juntas de acción comunal, se integren y empiecen a sembrar. Hemos sembrado actualmente bajo este propósito más de 5.000 árboles en la Sabana de Bogotá. Estamos buscando sembrar un millón de árboles. Es importante que estas personas que siembran con nosotros generen una apropiación del territorio, integren a las familias, integren a las comunidades, para que así mismo ellos mismos lo siembren y empiecen a cuidar. Nosotros desde la Fundación Parque Jaime Duque damos un acompañamiento técnico. Damos los arbolitos a estas comunidades y acompañamos también las siembras. Para nosotros es muy importante que se haga un mantenimiento de estos arbolitos, porque muchas veces se siembra y se queda ahí. Entonces a estas comunidades se les hace un seguimiento y ellos están pendientes de estos arbolitos. Este millón de árboles va a ayudar a toda la Sabana de Centro y sobre todo vamos a hacer pequeñas acciones que generen grandes cambios.